Continuamos aquí en Mujeres al Borde, hablando de cómo podemos reconocer una relación tóxica para saber salir a tiempo de ella y ojalá aprender a ver las señales antes para no llegar. Pero si estamos, sí podemos salir. Sheila, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, que en tu caso, cómo fue vivir esa relación tóxica y sobre todo, cómo pudiste salir de ahí. Bueno, fundamentalmente cuando uno se enamora, tiene toda la intención del mundo de entregarse en cuerpo y alma. No queda nada de uno mismo. Y de verdad que eso me recuerda mucho a mis clases de teatro, porque siempre decían que el actor, Stanislavski decía que el actor debe dejar un 25% para sí mismo y el otro 75% al personaje. Entonces la mujer enamorada se convierte en 100% esclava de ese hombre, de esa pareja. Y es muy bonito al principio, porque el maltratador, el manipulador, porque manipular, aunque no te agreda físicamente, es una manera también de maltratar. Regularmente es muy atento, es una persona muy agradable, que te desrocha amor. Y todo aquello es como una especie de máscara. Pero cuando te va dando ciertos avisos, ahí es donde entonces como creo que una mujer inteligente reacciona. ¿Cuáles fueron los avisos que tú viste en tu relación? Yo vi, por ejemplo, infidelidades. Eso también es algo que creo que sacude a cualquier mujer. Y bueno, yo creo que a diario vemos muchas mujeres que también soportan infidelidades. Y que parece como si no fuera nada. Incluso muchas amigas dicen, pero eso no es nada. Los hombres tienen mujeres. Sí, yo conozco a amigas mías que han dicho, yo me comí, ¿cómo que dicen? Yo me comí el hueso, yo no les voy a dejar la carne. O sea, se justifican a sí mismas el por qué están ahí. No importa, porque la mujer soy yo. ¿Y qué pasa con una mujer que es infiel? Uf, la señal. ¿Una prostituta? No, no, el mundo se cae. Esa mujer es mala. Cuando hablamos de construcción, hablamos de que ella, en lo que está diciendo, ella está diciendo precisamente cómo a ella la construyeron. A ella la construyeron para tener un hombre. Aguantar. A quien hay que aguantarle para que se quede ahí. Porque si tú te rebelas, ese hombre se va. Entonces, ese amor romántico es lo que hay que deconstruir. Y por eso ella inmediatamente se dio cuenta, precisamente porque es una mujer que tiene un círculo. Nosotros la llamamos un círculo de protección. De apoyo, ¿verdad? De apoyo, que le dijeron, oye, pero ese tipo te está pegando cuernos, pero dime. Reacciona, vieja. Tú vales mucho. Y ella, obviamente, como una persona que también ha sido educada, ella sale más fácil. Ahora, ¿qué tú me dices de una mujer que vive quizás en una condición totalmente diferente, que no tiene un nivel académico, que quizás ni siquiera tiene dinero para comprarse una toalla sanitaria? Y de aislamiento. Y que no tiene ese soporte también de gente inteligente que le diga, tú puedes, voy a ti, vamos a salir de esto. Y no tiene su red de apoyo, su familia. Un mal tratador lo primero que hace es alejarte de tu familia. Y esa mujer tan vulnerable, ¿cómo podemos apoyarla nosotros para que ella también pueda salir? Bueno, en la fiscalía, ahora por primera vez tenemos a una fiscalía atenta y funcionando. Y ahí está tipificado el abuso, precisamente para poder apoyar a esas mujeres que no tienen esos canales. Ahora mismo, en lío de marido y mujer, todos nos tenemos que meter. Qué bueno, qué bueno. Pero vamos a un paréntesis, porque tenemos toda la vida escuchando que en lío de marido y mujer nadie se meta. No, ahora no. Ahora tenemos que meternos todo y denunciar. De hecho, ahora mismo el 9-11 está funcionando súper bien. Porque tú puedes denunciar, déjame decirte amiga y amigo, de manera anónima un acoso o un acto de abuso. Tú lo puedes denunciar de manera anónima y funciona. Me han dicho que está funcionando bien. Pero tenemos también nosotras, entre mujeres, que apoyarnos. Porque, por ejemplo, una mujer que está siendo víctima de maltrato y un hombre, obviamente, tiene una situación de alejamiento, porque ese hombre es agresivo, porque esa mujer está en una situación de peligro, tenemos que apoyarla. Si esa mujer tenemos que mudarla para una casa por dos meses y alejarla de ese hombre, sin que él sepa que... Ahí tenemos que ser muy amiga de esa mujer. Tenemos que crear un equipo. Un hermandad. Claro, claro, porque es que si las mujeres no nos apoyamos, lamentablemente la dejamos a ella en una posición donde el maltratador va a hacer lo que está sucediendo todos los días. Tenemos hoy un caso, precisamente cuando venía, lo estaba oyendo, de una madre que estaba con su bebé, ella le había puesto una orden de alejamiento y el tipo fue y la mató. Ay, Dios mío. O sea, con una orden de alejamiento. La violentó. Entonces, lo que te quiero decir es que ahora mismo... Nada es suficiente. Exacto. Todo es necesario. Y necesitamos apoyarnos entre todas, porque al final de cuentas los hombres son un equipo tan fuerte porque se apoyan, porque no se atacan. Tú no has visto un hombre, di que diablo, pero te tienen a la narguita, la mujer está seca, como nosotras que nos vimos atacando. Ay, Dios mío. Nosotras vivimos... Vamos a cambiar eso, amigas. Pero es que la sociedad nos... es más fácil tú vencer a un equipo cuando está dividido. Claro. El machismo no le conviene que las mujeres estén... Tenemos que unirnos. Sheila, en tu caso, ¿cómo entonces... qué te hizo ver la realidad y poder salir? ¿Qué fue el detonante, de verdad? El detonante es cuando te das cuenta de que realmente te abandonaste a ti misma. Yo sentía que ya yo no era yo. Incluso yo decía, pero yo estoy bailando a otro ritmo. Y no es mi ritmo. ¿Qué está pasando conmigo? Ya yo empecé a cuestionarme. Yo tampoco tenía la solución a las manos, porque aun cuando uno identifica el problema, tampoco puede salir fácil. Eso es un proceso bien largo, profundo y tortuoso. Y además también que requiere mucha valentía. Yo creo que también por eso hay muchas mujeres que no logran salir del círculo de la violencia, porque para asumir el rol de que ya tú te sobrepones al maltrato, tienes que ser valiente. Tienes que contar contigo misma, tienes que contar con Dios, tener fe. Y eso no es tan fácil lograrlo. ¿Cómo tú lo hiciste? Yo lo logré con el apoyo de mi familia. Red de apoyo. Mi familia. Mi familia estuvo conmigo y ha estado conmigo siempre. Mucho apoyo espiritual. Eso es muy importante. Cuando tienes tu fe en Dios, cuando te dedicas a orar, a creer en que todo se va a solucionar, que realmente tú puedes, que muchas veces creemos que ya todo se nos acabó. Como dijo Charmaine ahorita, que el mundo se nos viene encima. Que tenemos hijos, que no es fácil ser una mujer joven, profesional, sin trabajo, con una carrera un poco trunca, con una persona que no te está dando lo que tú creías que te iba a dar. El contrario, es como, viene siendo como un enemigo. O sea, ya estás durmiendo con el enemigo. Sí, eso es muy importante, como dice Cheyla, el apoyo de tu familia, el apoyo de tus amigos, de tus compañeros de trabajo en un momento determinado, salir a hacer actividades, divertirte, distraerte. Hay que tener una vida. Arreglarte. Hay que tener una vida aparte de ese núcleo. El problema es, mira lo que las dos coinciden. Yo me olvidé de mí. Yo me olvidé de mí a tal punto. Que descuidaron su carrera. No estaban haciendo nada. Y al final de cuentas, óyeme, y esta parte es vital. Yo quiero que entiendan que los hombres no son los enemigos. El problema es que ellos están obedeciendo a un mandato social. Ellos también son víctimas. Las cifras de los hombres son muy negativas. Estamos hablando de que aquí se están suicidando más de 300 hombres al año. La cantidad de hombres que mueren a diario por accidentes de tránsito, en los motores que tú has visto, todos esos accidentes, son los hombres que están ganando en adicciones, por juca, por alcohol, porque la sociedad les enseña eso. Ellos están obedeciendo a un modelo. Ellos son también víctimas. El problema es que cuando tenemos un niño que lo enseñamos a canalizar sus emociones a través de un trompón o a través de la violencia, y que cuando lloraba le decíamos que eso no es cosa de machos, ese hombre entiende que a través de la violencia es que se resuelve todo, o a través del sexo. Elena, yo siempre me he cuestionado, ¿verdad? Porque ahora que soy madre, digo, en realidad nosotras las madres somos las responsables también de que estos hombres cambien. Veíamos una conducta muy errada de una generación muy anterior a la nuestra, que eran hombres que eran iniciados en el sexo con prostitutas. Sí. Y ya he hecho lo cambiando. Y niños. Todavía lo vemos en menor cuantía, pero eso también deformó mucho la formación, valga la redundancia, ¿verdad?, de esas personas. O sea, hombres que venían ya con un modelo como un poquito torcido, porque ¿qué es eso de tener sexo con una persona sin amor? Y era el papá que lo llevaba a iniciarse. Un propio padre, un tío. Era así en la etapa de los abuelos. Sí, pero eso fue un valor que de alguna forma impactó, pero ahora mismo el impacto que está haciendo la pornografía, la música, YouTube, y todos los contenidos que los chicos están recibiendo, yo diría que es hasta peor. ¿Es verdad? Claro. O sea, que sí es verdad, porque ha habido muchos debates sobre eso, que hasta la música está mal educando a nuestros muchachos. Pero es que si la familia no está educando, la música lo va a hacer. El problema es cuando la familia no hace su rol, le deja a la música, al dembow, al barrio, a la droga, al alcohol, que haga el trabajo que la familia no está haciendo. Tenemos que ir a una pausa, qué bueno, qué bueno que estamos refrescando todo esto que muchos ya sabíamos, otros no. Y vamos a poner las pilas porque usted se merece ser feliz. Vamos a la pausa, que se agrega aquí una amiga al borde. ¿Llegó Condés? ¡Ay! Hoy somos el reflejo de lo que nos enseñaron nuestros padres. El feminismo ha vendido una superioridad de la mujer y viendo al hombre como el enemigo. En las redes sociales todo el mundo es feliz y todo está perfecto. El hombre puede hacer todo lo que quiera mientras te mantenga como una reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!